Felipe, muy buenos días. Buenos días, Rubia. Un día más para ese mercadillo que también va cobrando cierta importancia cada vez que se expone en nuestro municipio, ¿no? Pues sí, retomamos la actividad en el mes de julio, creo que fue el último que montamos en Hoya del Campo, si no me equivoco, y retomamos la actividad ya de cara a la feria de septiembre y seguiremos a partir de octubre, si no me equivoco, montando el último domingo de cada mes, o el último, lo dejaremos claro en breve, que nos vamos a reunir para regularlo todo un poco más, y a su vez también alternarán probablemente algún domingo en Hoya del Campo. ¿Quiénes son los que exponen en este mercadillo? ¿Solo puestos de comercios locales o también nos van a visitar de fuera? Sí, la mayoría son comercios locales, pero también vienen comerciantes de fuera, que ya llevan tiempo visitando nuestro pueblo con los mercadillos, y bueno, pues normalmente los últimos domingos están teniendo bastante éxito, y logran reclutar un gran número de puestos. Este domingo comenzamos con una novedad que le hemos cambiado el nombre, ya no se llama Mercadillo Artesanal, la hemos puesto por acuerdo de todos y de todas en Mercadillo, la puerta del Valle de Ricote, que nos nos da a nuestra marca turística, y bueno, esperemos que responda la gente este domingo de feria de septiembre, uno de los dos días grandes de la feria, el día 26, y que siga respondiendo el resto de domingos de todo el año, claro está, creo que genera un buen ambiente en la calle, que es bueno que también, porque la calle doctor Molina la hagamos peatonal de vez en cuando, para que la gente disfrute de ese paseo tan maravilloso que tenemos hasta la ermita, y si logramos con esto que se vayan beneficiando otros comercios de la zona, porque bueno, el mercadillo lo hacemos mediante la Consejería de Comercio, yo soy Consejal de Comercio, como sabéis, si logramos que se vayan beneficiando otros comercios de la zona, y generar un poco de ambiente en la calle, pues mucho mejor para todos y para todas, claro está. Felipe, ¿el horario a partir de las 11, imagino que hasta mediodía, o también en horario de tarde? No, lo van a hacer de las 11 hasta las 2, como lo hacen siempre, aparte este fin de semana, este domingo, porque como todos sabéis, este sábado hay muchas más actividades en el pueblo, entonces lo van a tener montado aproximadamente de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Muy bien, vamos a recordar este mercadillo tradicional de Habarán, mercadillo de la puerta del Valle de Ricote. Mercadillo de la puerta del Valle, por supuesto, y nada, animar a Rubia, a la gente, a que, bueno, la gente este domingo saldrá, porque es el día grande de nuestra feria, el día de nuestros padronos, el Comisión Damián, pues a que visite el mercadillo, y, bueno, y a que hagan, por qué no decirlo, a que consuman, a que hagamos nuestras compras, no solo en el mercadillo, en el mercadillo, nos ponemos una cervecilla en nuestros bares, en nuestras tiendas, porque, bueno, después de los meses, prácticamente dos años que llevamos ya tan malos, pues todo el mundo necesita respirar y llegan unos días de convivir y de salir de la calle con mucha prudencia y de pasarlo bien, y animar a todo el pueblo a que pase por este mercadillo y, además, pues vaya a todas las actividades que estamos programadas desde las concejalías de festejos por la compañera Isa, pero participando en ellas las concejalías de tradiciones populares y cultura también, y de deportes, y entonces pues animar a la gente y que tengamos una muy feliz fiesta, que pasemos unos buenos días, que falta nos hace a todos y a todas después de lo que hemos visto en los últimos dos años. Eso está claro. Recordamos esta actividad con la participación, con la promoción de la Concejalía de Comercio en nuestro municipio, pero queríamos aprovechar también, Felipe, para que nos hicieras un resumen de las actividades que ya durante estos días han sido varias, han tenido lugar en el programa de festejos con carácter cultural. ¿Qué nos podrías decir de los distintos actos que se han llevado a cabo en esta área? Pues sí, Orluya, la verdad que ha sido una agenda cultural dentro de la programación de festejos. Agradecer a la compañera Isa, como siempre, que contara con la Concejalía de Cultura. Pues una agenda cultural muy diversa, muy variada, muy amplia también. Y bueno, hasta el día de hoy estamos muy curiosos de cómo está saliendo. No me quiero olvidar de nada, pero bueno, hemos tenido teatro con Arte, como todos sabéis, con Joaquín, con Domi y con David Candel. El domingo pasado, de nuevo volvieron a llenar todas las butacas que hayan disponibles por el formato COVID. Y esta noche acaba, de alguna forma, la gira que han hecho por nuestro pueblo, porque ha sido una auténtica gira de cuatro sesiones en menos de dos meses, y que han llenado las cuatro. Hoy lo tienen otra vez ya todo vendido. Por lo tanto, bueno, darle la enhorabuena a ellos tres y al equipo que llevan detrás, de seis o siete personas más, por el trabajo que han hecho y algo que lo han hecho para el pueblo. Las cosas como sea, y además, lo poco que costaba la entrada a la reclamación, pues siempre destinándola a fines solidarios, de alguna forma, ¿no? Además de teatro, hemos tenido exposiciones, cerámica de la ermita, Don Ríos, como siempre, es un clásico ya de nuestra feria. Esta noche tenemos una que inauguramos a las ocho de la tarde, se llama Retrato, en la sala Adolfo Suárez, encima, de pintura de José Luis Luna, el antiguo gerente del Gastro Bar Congreso. La banda de música, que la tenemos el sábado y el domingo, con el festival de bandas de siempre, viene una banda de música de Jumilla, si no me equivoco, y el domingo un concierto en la ermita, nuestra charanga, que la tuvimos la semana pasada. Y, bueno, por uno de los platos fuertes, lo tuvimos anoche también, con este ciclo literario que Javier de la librería Victoria Lucas nos ha servido en bandeja. Y anoche tuvimos con nosotros a Fernando J. Muñez, que es el escritor de la famosa serie televisiva y exitosa La cocinera de Castamás. Creo que no me olvido de nada, no lo sé, llevo una agenda, la verdad, que a veces no sé si estoy presentando un libro, presentando una exposición de pintura, porque ando, llevo una semana bastante, y creo que no me he olvidado de nada. Espero, si me he olvidado de algo, que me disculpen, creo que no. O sea, ahora mismo, si tú ves que me he podido dejar algo por ahí colgando, pues me lo recuerdas, porque para no olvidarnos de nadie, claro, está. Claro, claro. Quizá, Felipe, si nos puedes, como ya anoche avanzabas en alguno de esos actos que hay ahí previstos para próximas fechas, ¿podrías adelantar algo también para los oyentes? Sí, bueno, nos queda, ya avanzamos también antes de la noche, en la presentación del Club de Lectura, que lo hicimos antes de la noche, también se presentó el Club de Lectura, nos queda un último trimestre del año, pues, bastante comprendo actividades culturales, vamos a tener, bueno, este fin de semana, yo ya he adelantado lo que queda, ¿vale?, la agenda cultural para el fin de semana, pero nos queda un último trimestre con las… tenemos, nos quedan cinco presentaciones más de libros, con Victorio Lucas, donde tendremos entre nosotros, a gente como Gineas de los Ríos, Marta Robles o Javier Sierra, nos queda un monólogo con Pablo Carbonell, si no me equivoco, para el 10 de diciembre, que creo que también, bueno, pues va a estar muy bien. Vamos a sacar la semana que viene ya la programación de cine del último trimestre, como siempre, pues, bueno, una programación de cine, de cine de estreno, el mismo cine que están poniendo en el momento en las salas de Murcia, a un precio muy económico, cuatro euros, y nuestro teatro Cervantes está preparado ya para trabajar para trabajar sin ningún tipo de problema. Vamos a tener teatro todos los viernes otra vez, como veníamos teniendo casi todos. Vamos a entrar en el circuito del ICA de nuevo, esto es el segundo año que lo conseguimos, y, bueno, seguro que me dejo cosas, pero estamos terminando de cerrar bastantes actividades y sacaremos en breve lo que es una programación cultural completa para el último trimestre que creo que para un pueblo, ah, también tenemos una obra de teatro de esmozores, y creo que para un pueblo como Varán va a estar muy completa y va a ser muy diversa. Felipe, como me pedías que te apuntara, quizá no hemos hablado, o si es así, tú me lo corriges, de la presentación de un libro que tiene que ver con la lírica de Joaquín Gómez de Gálvez este próximo martes, ¿no? Tienes todas las razones y me alegro un montón que me lo hayas dicho, y además el compañero Piti no se me podía olvidar, yo sabía que algo se me podía pasar. Sí, además lo dije en la presentación de las actividades culturales dentro de, cuando hicimos la programación de festejos, bueno, me he pedido que sea el compañero Jaime el que acompañe en la mesa junto al alcalde de esta presentación, supongo que a Piti, a Joaquín Gómez de Gálvez, porque, bueno, como ya dije, aparte de que tiene una relación con el protagonista, Joaquín Gómez de Gálvez, creo que la zarzuela de Navarra, además de ser cultural, está muy, muy ligada a una tradición popular, ¿vale? Y la tradición popular, no cabe duda que la zarzuela de Navarra es una tradición popular que vive mucho tiempo atrás, Piti, Maricarmen y yo estamos intentando también poner en marcha un proyecto para recuperar, de alguna forma, ese enganche, por decirlo de alguna manera, con las nuevas generaciones y que vuelvan a engancharse y a conocer lo que es el mundo de la zarzuela, porque, bueno, es cierto que la compañía de Piti sigue trabajando muy bien y sus compañeros, pero han desaparecido un par de compañías y, bueno, en los últimos años tampoco han habido recursos para hacer los certámenes que se quedan entre las ferias, fiestas y demás, y estamos trabajando en ese aspecto. Y pido disculpas, de verdad, porque también porque entró ya de última y no me he acordado, es cierto que pusimos la fecha ya cuando estaban todos los actos, pero no me he acordado, pero no es menos importante y, bueno, a la gente le gusta mucho porque se va a gustar mucho, seguro, ahora mucho público, porque Joaquín Gómez de Galvez es una autoridad en el mundo de la medicina, no en Murcia, sino en toda España, por lo tanto, será, creo que es el 28. El martes 28, sí. Sí, es el 28 y creo que es a las 8 de la tarde, sin duda en la sala, en la sala, no sé, en la biblioteca, y luego, bueno, haremos un vino español para la gente que nos acompañe, pues, estar allí un rato con nuestro paisano Joaquín Gómez de Galvez, estar apreciado en Avalán y con Piti y los compañeros de la tarzuela, por supuesto que sí. Muy bien, pues, Felipe, muchas gracias por haber compartido también toda esta información con los oyentes. Tenemos todavía muchas actividades dentro del mundo de la cultura para disfrutarlas en los próximos días con motivo de nuestra feria y fiestas. Muchas gracias y hasta otra. Por supuesto que sí, que disfrute de la gente, actividades culturales, como he dicho, deportivas, de tradiciones populares y festivas de la compañera Isa, que, bueno, que ha pilotado ahí la coordinación de este programa de festejos que hemos hecho entre todos y todas y creo que ha quedado un programa de festejos, pues, muy a altura del pueblo de Avalán y lo que se merecen a nuestros ciudadanos después de los dos años que venimos pasando. Muchas gracias y felices fiestas a vosotros también. Igualmente, Felipe, gracias.